La Casa de los Leuco Obviamente hay mucha inquietud, hay mucha preocupación, también mucha responsabilidad, prudencia y cuidado para tratar un tema tan delicado como este. Vamos a utilizar todos los instrumentos informativos del que dispone todo Noticias para tratar de llevar la mayor información con la mayor rigurosidad posible en instantes nomás. Y por supuesto de este tema que es el tema del LID, seguramente sea el tema de la semana. Vamos a estar hablando con los invitados del día de hoy, pero también, claro, son las elecciones el día domingo, 22 de octubre. Ha llegado finalmente la elección y vamos a conversar estos temas también con varios invitados importantísimos esta noche. Aquí seguramente la candidata que saque una cantidad de votos histórica en la provincia de Buenos Aires el día domingo. En la capital, en la capital. Y por supuesto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Un urgente tiene que ver por supuesto con esto que planteaba mi viejo hace un instante nada más. Y es la aparición de este cuerpo allí en la vera del río Chubut. Están investigando por supuesto si se trata de Santiago Maldonado. Ya hay funcionarios del gobierno. Ya está Sergio Maldonado también, hermano de Santiago allí en el lugar. Están los peritos de parte. Hace un ratito comenzaron a retirar el cuerpo del agua. Hay muchísimas preguntas, por supuesto, muchas dudas. No hay señal telefónica en el lugar y eso por supuesto dificulta la comunicación con el gobierno, con el periodismo. Así que tenemos información exclusiva porque claro, está aquí Ignacio González Prieto. En un ratito vamos a conversar con él. Tiene toda la información y además todo el conocimiento sobre qué pasa con el cuerpo, ¿no? Un cuerpo que fue hallado allí en el agua, como lo decíamos recién. La fiscalía comentaba en base a un comunicado a 300 metros de donde se produjo el operativo de gendarmería. Aquel primero de agosto, 300 metros río arriba. Esa es la información que tenemos. El cuerpo estaba en las ramas, enredado en las ramas. Hay mucha información sobre cómo se encontró el cuerpo, sobre cómo se va a tratar a partir de ahora del punto de vista forense el cuerpo. Por eso Ignacio González Prieto está aquí. En instantes conversaremos con él para tener toda esa información. Pero ahora vamos primero a la actualidad, al terreno, al lugar de los acontecimientos. Allí está el corresponsal de TN, Rodrigo Saliba. Rodrigo, muy buenas noches. ¿Qué nos podés contar de lo que está ocurriendo allí en el lugar? Alfredo, Diego, muy buenas noches. Nosotros nos retiramos aproximadamente hace media hora porque lamentablemente en el lugar no podemos trabajar. Nuevamente nuestro equipo ha sido agredido, sufriendo la rotura del parabrisas del vehículo en el que circulamos. Algunos piedrazos sobre la chapa de la camioneta. Como así también sufrió agresiones muy importantes el ministro Abrú, que había llegado en horas de la tarde junto con algunas personas del Ministerio de Seguridad, también de Nación. Se acercaron en una camioneta 4x4, acompañada por una camioneta de la Policía Federal. Cuando llegaron al lugar se habían quedado arriba de la camioneta. En la entrada de lo que es el LOS, ahí en el lugar se encontraban algunos periodistas y se encontraban algunos manifestantes, en su gran mayoría encapuchados, que en primera instancia le pidieron por favor que se baje de la camioneta. Acto seguido comenzaron las agresiones verbales y después las agresiones mediante piedras, en primera instancia contra el vehículo de la Policía Federal, que tuvo que literalmente escapar del lugar. Acto seguido comenzaron las agresiones hacia lo que fue la camioneta, una camioneta 4x4 no oficial, en la que se estaba trasladando el ministro Abrú junto con otras personas. Tuvo la rotura de algunos vidrios y en frente a las amenazas y las agresiones y los reclamos por parte de estas personas que estaban encapuchadas, diciéndole que esto era culpa de él, que él había generado esto. Dentro de otras cosas se tuvo que subir forzosamente a la camioneta para salir los dos vehículos con destino a la ciudad de Esquedla, Alfredo. Rodrigo, ¿cuántos encapuchados eran? ¿Responsabilizaban al Secretario de Derechos Humanos de la Nación de lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado allí? ¿Cuántos encapuchados eran y cuál fue la actitud de las fuerzas de seguridad? No había fuerzas de seguridad en el lugar. Había una camioneta, si mal no recuerdo, con solo dos efectivos en la camioneta oficial y la camioneta, que era una camioneta 4x4 también no oficial, era conducida por un efectivo de la Policía Federal. Pero, tanto en la ruta como en zonas aledañas no había ningún tipo de presencia de ninguna fuerza, sabiendo también, o por lo menos es lo que tenemos entendido, que el juez, el actual juez de la causa, se encontraba en el lugar. A tan solo 300 metros, más o menos, de lo que es la entrada al Zulof, a la vez de la ruta 40, se ha alcanzado a observar una ambulancia y algunos vehículos más. Hemos entendido que el juez se encontraba en el lugar junto con algunos peritos y en primera instancia la intención del ministro Abrú era poder encontrarse con el juez. Lamentablemente no lo pudo hacer, por estos hechos que estábamos marcando. En manifestantes, entre encapuchados y no encapuchados, estimamos alrededor de unas 25 personas, Diego Alfredo. ¿Qué se sabe en sí del cuerpo, del hallazgo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Ya se lo retiró del agua? ¿Cómo está siendo el operativo? Y si va a haber algún tipo de información oficial más allá de este comunicado de la Fiscalía que nosotros mencionábamos recién. No, tenemos entendido que todo se va a manejar mediante esos comunicados oficiales. Extraoficialmente no tenemos información, básicamente por esta situación que se dio de que no pudimos trabajar. Fuimos rápidamente mi persona, porque estaba solo en el momento. Yo me estaba trasladando a la Fiscalía para encontrarme con parte del equipo que estaba viajando de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lamentablemente, esto que fue un episodio alrededor de unos 10 minutos, más o menos, fue lo que pasó. Las agresiones hacia los vehículos, las agresiones verbales tanto hacia mi persona como al ministro Abril, a quienes nos acompañamos. Así que, en definitiva, estamos manejando la información, esa que vos bien marcabas, Diego, recién a través del comunicado oficial. Pero no pudimos tener ningún tipo de contacto de campo en el lugar, como sí, tenemos entendido, pudieron hacer algunos colegas muy escotadamente. Desde la comunidad apenas bajamos, una mujer encapuchada nos preguntó qué estábamos haciendo, de qué medio éramos y que no nos iban a brindar ningún tipo de información. Te pregunto, Rodrigo Saliba, ¿vos viste, estuviste en el momento en el que fue agredido el móvil en el que se desplazaba el secretario Claudio Abruz? Sí, sí, es más, el vehículo en el que yo me traslado estaba seguidamente estacionado atrás. Estuve precisamente en un lugar en que el ministro, junto a las personas que lo acompañaban, se bajó del vehículo por pedido de los manifestantes y comenzaron primero las agresiones verbales y después las agresiones hacia los vehículos. Tanto el vehículo oficial, una camioneta 4x4 de la Policía Federal, como el vehículo no oficial en el que se trasladaba el secretario Abruz. ¿Pero vuelve un herido, Rodrigo? No, en primera instancia creo que no, en primera instancia creo que no. En el momento de las agresiones puntuales al vehículo en que se trasladaba Abruz, la única persona que se encontraba dentro del vehículo era el chofer, que era un policía de la Policía Federal Argentina. Tanto Abruz como el resto de las personas que lo acompañaban se encontraba debajo del vehículo y rápidamente, arduamente, entre medio de los insultos y las agresiones, se subió al vehículo para literalmente escapar del lugar. Rodrigo, yo sé que es difícil explicar y encontrarle alguna lógica a los violentos delincuentes que andan encapuchados por la vida. Ya el hecho de estar encapuchado es un delito y agredir a un funcionario del Estado y a un equipo de periodistas es otro delito. Pero, ¿hay alguna explicación más o menos racional? ¿Cuál era el argumento? ¿De qué los acusaban? ¿Qué es lo que están tratando de ocultar? ¿Por qué no quieren que intervengan los derechos humanos y el periodismo para mostrar lo que ha pasado? Lamentablemente, Alfredo, uno, yo como periodista, y al haber estado a lo largo de toda la cobertura de estos 75 días, inclusive días anteriores, porque esto arrancó con los primeros cortes de ruta, y si ustedes recordarán, con aquel primer desalojo cuando se estaba, de alguna manera, ocupando las vías de la trochita, ese tren histórico que tiene a la ciudad de Esquel, todavía, yo, por lo menos en mi persona, no encontré una explicación lógica frente a estas actitudes de agresión a los funcionarios y a los ministros. Uno puede entender el reclamo, pero lamentablemente, como así pasó también días atrás, cuando se cumplieron los dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado y que se llevó a cabo la marcha, lamentablemente, esas agresiones que sufrió no solo el equipo de TN Canal 13, sino inclusive periodistas oriundos de la ciudad del Bolsón, significa que empañar el reclamo, un reclamo que, como hemos hablado en otro momento, Diego, Alfredo, todos queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado. Lamentablemente, estos actos vandálicos y cobardes, lo único que hacen es empañar lo que es importante que tiene que salir a través de los medios de comunicación, que se mantenga en vera este reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Por eso vuelvo a decir, si ustedes me preguntan cuál es la lógica de esto, yo hoy, después de tantos días, no encuentro la lógica, porque inclusive, siendo oriundo de la zona y habiendo tenido más de una vez contacto con diferentes comunidades mapuches en la zona, en diferentes actos, como el Año Nuevo Mapuche, me animo a decir que el 99% de las comunidades viven y tratan de vivir pacíficamente en la zona patagónica. Justamente, Rodrigo, apelando a ese conocimiento que tenés de la zona del lugar y del caso que hace tantos días que venís cubriendo desde la zona, ¿nos podés contar un poco dónde se encontró el cuerpo, cómo es ese lugar? Sabemos, naturalmente, lo decíamos recién, que hay poca comunicación porque no hay señal. La Fiscalía dijo 300 metros riva arriba de donde fue el encuentro entre manifestantes y gendarmes. Contanos un poco cómo es el lugar, cuál es la temperatura del agua también, porque nos contaban algunos expertos, y va a estar obviamente Ignacio González Prieto en un ratito contándonos, que la temperatura del agua también influye, por supuesto, hablar de y poder hacer la autopsia, ¿no? Y hacer una autopsia más fácil, si es que el agua era más fría o menos fría. Contanos un poco cómo es el lugar. Mirá, esto está ubicado a unos 85 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel, que es donde nosotros nos encontramos ahora, y es donde, de alguna manera, es la sede de toda la parte judicial, como ustedes bien saben. Esto está sobre la Ruta 40, que comunica todo lo que es Bariloche, lo que es Bolsón, Lago Puelo, Puyel, con la ciudad de Esquel, y obviamente uno se sigue hacia abajo, se va hacia Rawson, hacia Trelew. El lugar es una zona bien patagónica, de esas imágenes que nosotros vemos de coirones y neneos, con muy poca vegetación alta, se diferencia cuando uno se acerca al cauce de un río. ¿Por qué? Porque en esos lugares, como bien describen aquellas imágenes que logramos obtener a través de un dron, crece a la vea de los ríos, porque tiene, obviamente, mayor alimentación, lo que se denominan los sauces, un árbol muy característico de la zona de los ríos patagónicos, que tiende a doblarse cuando toma altura. Parte de su copa cae hacia la costa y parte de su copa cae hacia el agua, e inclusive se llega a hundir en algún metro, que es lo que los expertos hablan, de que se genera como un embudo o se genera como un rastrillo. Aquellos conocedores de la pesca, principalmente de la pesca con mosca, muy popular en la zona patagónica, siempre dicen que aquel objeto que se cae al agua, o bulto que se cae al agua, tiende a recorrer muy pocos metros. ¿Por qué? Porque automáticamente la misma corriente tiende a llevar las cosas hacia la orilla. Las temperaturas realmente muy bajas, estamos saliendo del invierno, y también cauces que se ven muy modificados con respecto a las precipitaciones. Ahora estamos saliendo del invierno, hay una gran cantidad de nieve sobre las montañas, esa nieve con el aumento de las temperaturas hace que los cauces suban, esto hace que el cauce mismo se modifique, que tienda a tener algunos lugares con mayor profundidad. Es un río que topográficamente uno puede encontrar zona de pozones, que principalmente se da en lo que son las curvas o en los codos, básicamente porque tiene mayor erosión por parte del agua, y en algunos sectores donde el agua tal vez llega tan solo a la rodilla, Diego. Estamos viendo hace instantes, estamos viendo y ahora vamos a volver a ver la camioneta, cómo quedó la camioneta de Claudio Abruja, el secretario de Derechos Humanos. Es insólito que esto haya pasado. Te hago la última pregunta, Rodrigo, y enseguida volvemos con vos, porque tenemos en el piso a un experto como Ignacio González Prieto, tenemos a la doctora Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, dos de los dirigentes más importantes de la Argentina. En aquella agresión con bombas Molotov al cuartel de la Gendarmería, ¿alguna persona fue detenida luego de aquel acontecimiento? ¿No hay ningún detenido? Que yo tenga noción, no, como tampoco ha habido ningún tipo de detenido en las agresiones que sufrió el equipo de TN Canal 13, con mi persona a la cabeza y los periodistas locales de la ciudad de Bolsón en la última marcha. Recordemos que las bombas Molotov, si mal no recuerdo, Alfredo, fue cuando se cumplieron los 30 días de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese hecho, por lo que yo tengo entendido, no hubieron denuncias y tampoco hubo ningún tipo de detención o de identificación de personas cuando se puede hacer tranquilamente, porque las imágenes están, como también se puede hacer tranquilamente con lo que pasó a los 60 días en la última marcha donde sufrimos la agresión nosotros, inclusive sorprendentemente colegas oriundos de la ciudad de Bolsón. Me parece que si se quiere identificar, se puede identificar a las personas que han cometido estos hechos, principalmente a mí entender, más allá de vandálicos, totalmente, a ver, no me sale la palabra, pero totalmente en base a estar encapuchados impunes, ¿no? Seguro, seguro, con un nivel de cobardía. En eso me gusta citar al gobernador Mario Dasneve. Le dice, tienen poco de mapuches y mucho de delincuentes. Rodrigo, cualquier novedad nos volvemos a comunicar, seguimos con micrófono abierto, estás allí en el terreno, nos interesa a todos los argentinos lo que está pasando y obviamente todo el mundo está siguiendo esta transmisión, así que en cualquier momento volvemos allí a donde estamos. Gracias por ahora, ¿eh? Un abrazo grande, Alfredo. Doctora Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, obviamente que la idea es hablar de las elecciones del domingo y muchas otras cosas, pero teniéndolo a ustedes aquí, doctora, bueno, nosotros estamos medio sin palabras, sin explicación a todo esto. Yo no sé qué le pasa, qué le sugiere todo esto que está ocurriendo, qué le dice su corazón, qué le dice su cabeza, doctora. Claro, mi corazón y mi cabeza me dicen dos cosas distintas, así que no voy a hablar de mi corazón. Voy a hablar solo de mi cabeza y voy a decir algo, yo estoy consternada. Cualquiera se ha rido la persona, porque todavía no sé si es la persona, puede ser Santiago o puede ser otra persona, yo estoy consternada. Claro. Porque en todos los dos casos es un ser humano que está ahí en ese río, y lado, yo conozco toda esa parte. Lo único, recién lo llamé encima de Vila para confirmar qué zona. Yo pasé, conozco todo ese río, conozco los antares, conozco las características. Es muy pequeño, pero ahora es época de deshielo. Es muy difícil mantenerse. Se imaginan, si ustedes hoy en el lago Nahuel Guapi se meten un minuto y nos congelamos, y yo que vivo, se imaginan la frialdad de esos ríos de deshielo. Así que yo creo que estamos más cerca de poder obtener algún tipo de verdad, y que las víctimas, si es Santiago, las víctimas hablan. Yo lo único que quiero es que haya un gran grupo interdisciplinario con una auditoría exterior, con todos los recursos, porque hoy están todos los recursos tecnológicos, si no acá en la Argentina, para saber la verdad. La víctima habla. Y yo les puedo asegurar que la víctima dice la verdad. Lo importante es rescatar dos cosas. Los que están ahí son de prefectura. Los de prefectura son parte de las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Burlitz. Es decir, la encontró el Estado. Entonces, ¿por qué tirarle a Bruce, que es el secretario de Derechos Humanos, si es el Estado el que está buscando la verdad? Bueno, que hay sectores violentos. Y colaborando con el juez. Segundo, los mapuches no tienen nada que ver. Eso que dijo Das Neves, me lo mandan a decir las propias comunidades, a través de gente que trabaja con las comunidades. Que la Argentina no confunda a los hermanos indígenas con grupos que están detrás de los hermanos indígenas. Habrá algunos. Pero estos no son los mapuches. Ellos han tenido una convivencia muy larga, es decir, conflictiva por las tierras, pero muy larga y muy pacífica, lo cual no elude el conflicto, como en otras zonas del país. Así que, la verdad es que creo que como sociedad, lo primero que tenemos que ratificar es lo que hicimos en el cierre de campaña. Nosotros tenemos que votar por una Argentina no violenta, de verdad, de justicia. El Estado, por ejemplo, en López, no buscó nunca. Todo lo contrario. El Estado argentino, en este caso, el gobierno y el Estado argentino, está buscando con todos los medios. Y lo otro, la única pregunta que a mí me gustaría dejarle a él, es si es posible que un cuerpo vaya río arriba. Esta es la única pregunta que me queda a mí por, que no sé, pero que me resulta imposible a tanto conocer el río Chubut. El río Chubut va así, ¿no? No es lineal, no es como el Paraná. Serpentea. Serpentea. Pero siempre es para abajo, es una duda que tengo. Es una de las grandes dudas que hay a través del comunicado de la Fiscalía, ¿no? Que haya sido río arriba. Le contesto a la doctora Carrió. Aquí hay un culpable, que es muy grave lo que pasó, que es el juez Sotranto, que es el primer juez de la investigación. Porque hay una cuestión científica, pura, que se llama odología, que es la práctica que hace el perro rastreador. El perro rastreador marca la margen del río. ¿Eso qué significa? Que la persona buscada, en este caso, Santiago Maldonado, porque le exhiben al perro ropa de él, para que el perro pueda olfatear. El perro llega hasta la margen del río. ¿Qué significa? Que Santiago llegó hasta la margen del río. Ahí al juez Sotranto, al juez federal, se le abrían tres posibilidades. La primera posibilidad, porque el perro pierde el rastro en el agua, es que él se haya ahogado y lo haya llevado el agua río abajo. La segunda posibilidad, es que él haya cruzado, herido o no, que lo hayan rescatado los compañeros, y que lo hayan pasado, entre comillas, a ese terreno sagrado que no se rastrilló. Y la otra posibilidad, es que haya llegado hasta el margen del río, y una unidad de gendarmería lo haya levantado. ¿Por qué? Porque el perro rastrea cuando la persona tomó contacto con la geografía. Si la persona sube a un auto, el perro pierde el rastro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se perdieron 78 días claves. ¿Por qué? Porque ahora la pregunta que usted me hace, río arriba, tiene dos respuestas. Río arriba, ¿quién lo llevó? ¿Lo llevaron los malos gendarmes? No es toda la gendarmería. ¿Los malos gendarmes? ¿O lo llevaron los propios compañeros del RAM, que lo pueden haber trasladado herido, y en algún momento él murió, y decidieron tirarlo? Había una cuestión interna en ese movimiento. O sea, la respuesta a la pregunta de la elite, entonces, es muy concreta, y es, río arriba solamente fue llevado. No, solamente fue llevado por la tierra. No sabemos por quién, pero por alguien. Por alguien. Por alguien llevado, y es extraño, y acá yo lo contextualizo un poco. O sea que es homicidio. Sí, las muertes violentas, doctora, son tres. Suicidio, accidente y homicidio. Descartemos, por ahora, el suicidio. Descartémoslo. Ah, yo lo descarto. Pensemos dos posibilidades. El accidente y pensemos el homicidio. El accidente, ¿qué podría ser? Si ahora le hacen un examen y dentro de los pulmones hay plantón. Eso nos daría la referencia de que hubo una asfixia por inmersión, es decir, que se ahogó. Ahora, el ahogarse fue la desesperación de la persona. Esta persona puede ser por muerte. Claro. O en estado de coma, digamos. No. Si tiene plantón dentro del cuerpo, es decir, restos de agua y de vegetación, significa que respiró. Si no, no tiene absolutamente nada. Ahora, si tiene plantón dentro del cuerpo, ¿qué fue? ¿Una persona desesperada que quiso cruzar? Sin saber nadar. Sin saber nadar. ¿Alguien que lo empujaron? ¿Le pegaron un palazo, un piedrazo, un balazo, una puñalada? Bueno, eso se sabe. Y la mayor garantía que tenemos es el cuerpo argentino de antropología forense, que trabajó en la guerra de los Balcanes, en las fosas comunas de México y en la dictadura militar argentina. Ahora, esto que planteaba Elita de la temperatura del agua, que también le consultamos recién a Rodrigo Saliba. Aquí, las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas. Sí, ahora hay una cuestión básica. El cuerpo está saponificado. ¿Qué significa la saponificación? Es como si nosotros metemos un jabón dentro de un lavamanos y lo mojamos o lo dejamos sumergido en el agua durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar cuando tomamos el jabón? Se va a empezar a desmembrar. Se va a empezar... Bueno, el cuerpo está en esa situación. Ahora, lo que vos marcabas, Diego, es fundamental. Las temperaturas del agua, que son muy bajas, más las temperaturas del ambiente, generan que el cuerpo se conserve. ¿Por qué? Porque si esto hubiera ocurrido en una zona cálida, como hubiera sido, no sé, el río Amazonas, el cuerpo se hubiera desintegrado mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el frío conserva y el calor te grada. Esa es la explicación técnica de lo que se van a encontrar ahora los peritos. Es impresionante. A mí lo que me da miedo, doctora Garriola, soy sincero, que pase como otras muertes tremendas. Yo sé que el kirchnerismo en el caso de Alberto Nisman tuvo toda la intención de ocultar, de ensuciar el lugar. Bueno, de hecho... Y que en este caso es lo contrario. Todos tenemos el miedo de que nunca sepamos. Por eso, si es necesario una intervención internacional de garantía, creo que tienen que darse todos los protocolos y más. Claro. Porque entonces esto... Que no quede ninguna duda de lo que pasó. Lo que digo es, si no es, tiene que seguir la búsqueda con vida por siempre. Si es, comienza la verdad. Porque comienza Santiago a hablar. Claro. Santiago, aunque pobrecito, esté muerto. Pero su cuerpo empieza a hablar. Por lo menos es lo que... Yo sé de investigación lo que he aprendido. Les aclaro porque veo muchos programas de estos de casos reales porque quería saber las razones por la gente mata. Pero una vez más ratificamos. Esto ratifica incluso la agresión de gente que está ahí al lado. Primero, separar a los mapuches. Sí, claro. Lo segundo, ver quiénes son estos engapuchados. Y quiénes los usan. Y lo tercero es ratificar que la única salida que tiene este país es la justicia, es la verdad, es la no violencia. Y yo pido, por favor, que no intervenga el decano de peritos de la Corte. El decano de peritos de la Corte. Claro. Porque intervino en el tema Nisman, por eso. En muchísimos temas y tiene altísimas sospechas de corrupción en todos los casos. Bueno, interesante, importante esta declaración de la doctora Carrió. Que además es psicólogo, creo que ni siquiera es médico. Le hago una consulta a Carrió porque obviamente la semana estuvo marcada en cuanto al tema Maldonado por la frase suya del debate que luego explicó también y de la cual también hizo referencia. O sea, hoy cuando se encontró este cuerpo y se hablaba de que la posibilidad de que fuera Santiago es alta, lamentablemente, ¿pensó en esa frase, la repasó en su cabeza, se arrepintió en algún momento de haberla dicho? No, porque son los mismos. Solo los que conocen la frontera saben que era posible o es posible porque todavía no sabemos. Miren, los que vivimos en fronteras, decir que alguien pasó a Asunción, los que vivimos en el norte con Misiones, que está Encarnación y Postadas, esto es más chico todavía. Yo conozco esa cordillera y conozco toda la parte de Esquel desde que tengo 6 o 7 años, porque creo que en, ¿cómo se llamaba? Bueno, en un lugar muy, muy, el más hermoso de la cordillera, un tío abuelo mío tenía un campo. Así que uno sabe perfectamente el río Chubut. Por eso yo decía, yo que vine por los Antares, después lo llamo así, Madevile, me dice, no, es en la zona entre el lago Puelo. Es que me ubico en el río, me ubico en la zona de hielo, porque estuve en todas las zonas. Y entonces, la única pregunta que dije, primero me quedé, porque yo tenía una esperanza si la familia se sintió dañada por lo que dije. En realidad fui llevada por la información sobre el RAM y por la necesidad de encontrarlo con vida. Yo quiero encontrarlo con vida, pero también estoy consternada si es otra persona. Estoy consternada si es Santiago y estoy consternada si es otra persona. Pero lo que sí sé es que el Estado está actuando y que no se puede cascotear a un Estado que encontró el cuerpo. Es insólito, incomprehensible. Horacio Rodríguez Larreta, bueno, su opinión también es muy importante. Usted es uno de los dirigentes más importantes de Cambiemos, de los más cercanos al presidente Macri. ¿Qué tiene para decir a propósito de todo esto? Bueno, como dijo Lilita, cuando me enteré quedé shockeado por la información. Todos tenemos la esperanza, por pequeña que sea, de encontrar a Santiago Maldonado con vida. Como dice Lilita, si no es él, tenemos que estar consternados porque hay otra persona ahí. Y creo que es muy importante ahora avanzar a fondo con la investigación. Como decían ellos y él que es un experto en el tema, hay una cantidad de información que hoy el juez cuenta. Creo que la pérdida de tiempo del juez anterior ha sido nefasta en ese sentido, terrible. Cada día que pasa siempre es más difícil. Pero el Estado mostró todo el compromiso en apoyar al juez en la investigación. De hecho, quienes lo encontraron en este cuerpo es la propia prefectura. La prefectura y el Estado va a estar a disposición para ir a fondo. Como dijo Lilita también, si para esto hay que buscar algún perito internacional, algún experto, busquemos todo. Necesitamos saber la verdad. ¿Pero se cometieron errores? ¿Creen que al menos en el comienzo o en algún momento se cometieron errores o se tardó mucho en hablar? No, se tardó mucho en investigar. O sea, el error lo cometió la investigación del juez. Se declararon protocolos al comienzo, pero esto está a cargo de un juez. Pero es una investigación judicial. Estamos todos en acuerdo. Y que si hay un homicidio se va a castigar. Y si a lo mejor hay doble eventual. Porque puede ser que la figura del doble eventual sea alguien que tiró, supongamos, una piedra. Y después la persona está... Es un homicidio por doble eventual. Es intencional que se castigue con todo. Y si el juez actuó mal, irá a juicio político. A ver, acá no hay impunidad para nadie. Lo que pasa es que tampoco tiene que haber impunidad para los que prepotean, golpean, se encapuchan e impiden la unidad para que obre la justicia. A mí me pareció muy bien que cambien de juez y esto le daba seguridad jurídica y confianza a la familia. Claro, ahí se aceleraron las cosas. Es una pregunta política, pero fue una demanda de varios dirigentes de la oposición. Que en el caso de que finalmente sea Santiago Maldonado, pedían la renuncia de la ministra Patricia Burri. Tanto usted, doctora, como el propio presidente, la han respaldado en todo su trabajo. Más allá de que hay cierto consenso de que al principio por allí fue demasiado, digamos, compró demasiado el primer discurso de la gendarmería. Patricia es así. Yo la conozco mucho, pero voy a decirle algo a toda la sociedad argentina. Miren que ella se fue de la coalición, me dejó de hablar, todo. Y la conozco, la conozco. Patricia es una trabajadora de las 6 de la mañana a las 3 de la mañana. A veces comete torpezas. No son de mala fe. ¿Se entiende? Es a veces... Yo le digo que es suboficial prusiano. Es decir, no tiene la sutileza de un general. Pero es una mujer que tiene mucho coraje y no va a recibir plata de los narcos. En una nación cooptada por el narcotráfico y el dinero por el narcotráfico, creo que... Y además se está poniendo todas las fuerzas al servicio de la verdad. Que ella comete errores de este tipo, lo va a cometer siempre, les aviso. No en este caso, pero comete, tiene torpezas porque va para adelante. Me ha pasado a mí, le ha pasado a todos. Pero es una compañera muy trabajadora, pero muy trabajadora y de mucho coraje. O sea, ¿usted cree que tiene que seguir en el cargo de ministra? Yo digo, primero tenemos que saber toda la verdad. Porque yo ahora, si es... Yo esperaba que esto fuera... Que Santiago estuviera con vida en Chile. Yo esperaba. Dije, mínima posibilidad... Era su esperanza, era su esperanza. Pero claro, porque con vida hubiera sido una alegría... Yo creo que millones de argentinos queremos. Todos, seguro. Si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad, ¿eh? Claro. Y esta verdad no involucra solo al Estado, ¿eh? Esto es mucho más gordo. Es gravísimo, además. Y el que sabe y debe saber mucho de esto, es un ex jefe de esa fuerza de seguridad. Que es Berni. Que está indagatoria por el encubrimiento de Nisman. ¿Por qué cree que Berni? ¿Sergio Berni? ¿Usted está hablando de Sergio Berni? Sí, porque yo el primer Twitter que pongo cuando sucedió esto, dije, el que sabe mucho es Berni. ¿Por qué? Porque fue jefe de las fuerzas. Y porque tuvo ascendiente sobre la PCA, sobre prefectura fundamentalmente, y parte de gendarmería. A tal punto que Di Santo sigue con Patricia hasta que yo le pido la renuncia, justamente por el encubrimiento de Nisman. Así que nosotros como gobierno y como Estado queremos toda la verdad. Y no vamos a encubrir a nadie, ni siquiera a la señora ministra, si estuviera comprometida, yo estoy segura que no. Bueno, ahora, queremos toda la verdad. Y también queremos verdad, justicia y condena para todos los comprometidos. Porque si no fue el Estado, también queremos toda la verdad. Es decir, no nos basta con saber si es el Estado durísimamente castigado el personal. Ahora, si no fue el Estado durísimamente castigado. No, por supuesto, de una gravedad. Ambas cosas son de una gravedad. Ambas cosas porque todos, Leuco, vos y yo. Nosotros somos de la generación que tenía 16, 15 años en los 70. Seguro, seguro. Nunca más tenemos que volver a eso. Está, nunca más. Ni el terrorismo desde la política ni el terrorismo de Estado. Y también te voy a decir algo. La experiencia que yo tengo de esa época es que desaparecían amigos. Amigos. Amigos eran del peronismo, eran de la izquierda, desaparecían. Nosotros lo queríamos con vida. Y nos íbamos y nos metíamos en cualquier repartición. Me acuerdo María Josefina, íntima amiga mía, fue a buscarlo a Fernando Piero. ¿A dónde? A investigaciones. Porque queríamos que estaban detenidos porque habían tomado. ¿Entienden? Todos buscamos con vida. Entonces, a mí lo que no me gusta es la necrología. Y por eso pido ese voto por la paz, por la no violencia y por toda la verdad y la justicia. Y si eventualmente hay una responsabilidad clara de la ministra, también. No es que vamos a encubrir, pero primero queremos saber toda la verdad. Ojalá, ojalá, ojalá que no fuera nada. Es decir, que no haya cuerpo de ninguno. Ojalá que, si fuera él, que Dios lo tenga con él. Realmente lo digo. Porque yo tenía, yo no sé qué tenía. Yo quería que estaba con vida. No sé, no sé, no me pregunten. Bueno, todavía existe esa posibilidad. Está, yo siento, creo, no sé si es un autoengaño, pero es mi fe. Pero su cuerpo, si él está muerto, es el que va a hablar. En eso sí que hay que rodear de garantías. Porque que lo dejen hablar a Santiago. Es decir, que dejen hablar su cuerpo. Horacio, usted habló con el presidente de la Nación, el presidente Macri, y se ha comunicado, está obviamente siguiendo este tema en forma muy minuciosa, minuto a minuto. ¿Ha tenido posibilidad de intercambiar algún párrafo con él? No, no hablé con él en la tarde, pero lo primero que hizo el presidente, obviamente muy preocupado por la situación, es mandó un funcionario de su máxima confianza, como Claudia Bruch, que trabajó con nosotros en la ciudad, con lo cual, más allá de su cargo, es alguien de su intimísima confianza. Al minuto que se enteró, lo mandó a la zona para estar a disposición del juez, para interiorizarse la situación. Bueno, por desgracia vimos cómo fue recibido allá a Bruch, ¿no? Pero creo, más muestra de interés que eso. Y ahí está siguiendo el caso, obviamente, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Muy preocupado, como todos los argentinos. Muy, muy contenedor. Hay algunas versiones, hay algunas versiones que andan dando vuelta que nosotros no las vamos a dar todavía. Nosotros queremos dar información rigurosa, responsable, prudente, como es habitual aquí en Todo Noticias. Pero sabemos, somos conscientes que están llegando algunas informaciones y algunos mensajes a través de los Twitter y de las redes sociales de algunas fuentes que son confiables. Pero vamos a esperar nosotros con la máxima prudencia como corresponde. Hablamos dos minutos con Ignacio. Sí, claro, por supuesto, hay muchas dudas. Y ahora hablamos un seguidita con la doctora Carrió. Bueno, tenés un nivel de conocimiento y de experiencia en este tema que es asombroso, Ignacio. Decime, ¿qué es lo más grave ahora? ¿Qué es lo más, lo primero que hay que cuidar y preservar? Mira, Alfredo, acá lo más importante es cómo se preservó el cuerpo en los primeros momentos. Digo, entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que haber registrado es un registro fotográfico, un registro fílmico, haber aislado el lugar en tres cordones, primario, secundario y terciario, y haber permitido que solamente entren al lugar donde apareció el cuerpo los peritos. Eso es fundamental. Si se respetó el protocolo de criminalística, tenemos gran parte del primer trabajo hecho. La otra garantía es que vaya nada más ni nada menos que el cuerpo argentino de antropología forense. Es fundamental. Los máximos expertos del mundo. Los máximos expertos del mundo, algunos los conozco, han sido mis profesores y lo son todavía en la universidad, son de excelencia máxima. Y el otro tema es saber si ese cuerpo cayó al agua con vida o con muerte. Claro, ya lo arrojaron a alguien, lo empujó a alguien ya muerto o murió en el agua. ¿Y eso cómo se puede saber? Mirá, hay algo que no miente, que es el corazón. Porque los tejidos del corazón es lo más cuidado, lo más preservado del cuerpo humano. Entonces, esos tejidos del corazón generan capilares sanguíneos y transmiten a la médula ósea. Entonces, cuando se hagan los estudios de anatomopatología, se va a poder saber si esa persona fue tirada al agua con vida o con muerte. Y otro dato muy importante, y sigo un poco el lineamiento que marcaba la doctora Carrió, la verdad se va a encontrar cuando tengamos el cuerpo y el cuerpo nos diga cuántas heridas premorten hay y cuántas heridas postmorten hay. Es decir, antes de la muerte y después de la muerte. La pregunta que se debe estar haciendo mucha gente, si le pegaron golpes de puño, patadas, etc., ¿se puede saber? Sí. Si le pegaron golpes con palos, ¿se puede saber? Sí, con todo el tiempo que ha pasado. Bueno, es que no sabemos tampoco cuánto tiempo hace que el cuerpo está en el agua. Puede ser 48 horas o 70 días. O 78 días. Si hubo puñaladas, se sabe. Si hubo, por ejemplo, balazos, también se sabe. Porque eso queda la marca, la impronta en los huesos, sobre todo si el golpe viene en el cráneo. Lo digo por esto que planteaba Lilita, ¿no? Por supuesto hay un gendarme que cuenta haber arrojado una piedra y haber impactado contra un manifestante. Eso se sabe. Esa hipótesis sigue estando firme en la causa. Sí, sí, sí. Deja una marca en el cráneo. Ni hablar si hubo un balazo. Bueno, es lógico. El balazo, hay determinados signos, como el signo de Benassi, que marca claramente cuando vos te dan un impacto de bala a corta distancia, se ve perfectamente el orificio. Es decir, si puede tener salida o no tiene salida, pero el impacto de la bala se puede determinar. ¿Sí, doctora? Sí, cómo no, doctora. Ojo que todavía no tiene el micrófono encendido, doctora. Ah, no tengo. Ahora sí, ahora sí. El tiempo en que se produce el disparo o el golpe. Sí. Por ejemplo, si el cuerpo tiene muchos golpes, ¿se pueden terminar los tiempos de los golpes? Sí. Por ejemplo, si tenés golpes post-mortem. Sí, sí, sí. Está, si tenés balas post-mortem. Sí, lo más importante es determinar la data de muerte. La data de muerte tiene distintas escalas científicas que a usted le va a dar una precisión. A veces algunos dicen que es corregible ocho horas hacia adelante, ocho horas hacia atrás. Se discutió mucho con el tema Nisman. Pero ahí no se cumplió ningún protocolo. Ahí no se cumplió ningún protocolo, se lo garantizo y algún día le puedo compartir si quiere ver las causas. En este caso se puede determinar la data de muerte, que va a dar una referencia muy clara, y a partir de ahí vamos a poder tener una noción de las heridas pre-mortem y post-mortem. Y a su vez cada herida, como preguntaba la doctora recién, ¿tiene data? ¿Cada herida tiene data diferente? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y otro tema, la identificación. La identificación también es muy importante. ¿Por qué? Porque la identificación se puede hacer de distintos procedimientos. Por lo que yo puedo observar aquí y conversar con algunos peritos que están trabajando en un lugar, lo que se va a hacer es el procedimiento más simple. Nosotros tenemos huellas palmares, huellas dactilares en nuestras manos y también en la planta de los pies. En este caso van a ir al método más básico, que es la huella dactilar inventada por Juan Bucetich, argentino. Es algo terrible ahí porque tengo entendido que le seccionan un dedo. Sí, ahí lo que hay, nosotros tenemos varias capas. Tenemos la epidermis, la dermis y la endodermis. Por ejemplo, por el estado en el que está el cuerpo, es posible que las huellas dactilares no sean buenas. Entonces, ¿qué se hace? Se puede cortar un dedo, se gira la piel, se forma como una especie de dedal, a veces se seca y si la huella dactilar no es buena, se inyecta vaselina. Con eso, yo marco directamente y obtengo la huella dactilar de la persona. En el caso más extremo, que no sirva la huella dactilar, yo no creo que ocurra en este caso, por lo que me han contado los que están trabajando en un lugar, se puede ir a algo más profundo, que es el estudio de ADN. Pasa que el estudio de ADN tarda un mes. O se puede ir a la odontología forense, es decir, ver las placas de muelas y dientes, las pesas dentales. Más complicado aún sería la antropología forense, que es el corte de los huesos que nos van a dar precisiones. A ver, hoy me preguntaban más temprano algunos compañeros, la mera observación, el mero trabajo empírico en el lugar, ¿me puede determinar si es una persona o no es? Sí, por ejemplo, tatuajes, piercing, lunares, marcas de nacimiento, alguna cicatriz de la persona, una prótesis que tenga en el cuerpo, alguna fractura, algún defecto en particular. ¿Qué pasa con la barba? Con la barba. La barba, bueno, el pelo, lógicamente... No lo pierde en el agua. Sí, se va desprendiendo. Se va desprendiendo. Sí, 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 se va desprendiendo. Pero, a la mera observación de un familiar... Claro. Estaba el hermano ahí, está el hermano... El hermano, al verlo, puede reconocer o no reconocer. Independientemente de que haya un reconocimiento en cuanto a lo visual, hay que ir a lo científico. Y lo científico, más inmediato, va a ser el tema de la huella dactilar, porque lo toxicológico, que es un estudio complementario, va a tardar 60 días, y el ADN puede tardar un mes, y la huella dactilar se descubre entre 6 y 8 horas. Así que ese es un... Una autopsia tan compleja puede demorar en su resultado final, con la cuestión toxicológica también, y con los análisis de laboratorio, semanas, ¿verdad? Mira, la autopsia... A ver, una autopsia mal hecha es la autopsia de Nisman, que se hizo en un tiempo récord. Eso está mal hecho. Una autopsia bien hecha, con todos los procedimientos que indican los protocolos médicos, puede durar, por ejemplo, 8 horas, y a su vez, pedir estudios complementarios ad referendum, para que el laboratorio te pueda dar datos, dos datos fundamentales. Datos macroscópicos y datos microscópicos. ¿Por qué? Porque lo macroscópico se observa, se advierte. Por ejemplo, en Nisman, vos podías darte cuenta que tenía quebrada la nariz, el tabique nasal, porque tenía ojos de mapache, por ejemplo. Pero microscópicamente, vos podés descubrir si tiene un golpe interno, como tenía en la zona digestiva, en los riñones. Es mucho más complejo. Me parece que aquí, el cuerpo va a dar muchas referencias y el cuerpo habla. Por más que haya pasado el tiempo, el cuerpo va a hablar y va a dar datos muy importantes. Y otra cosa que a mí me queda mucha duda, en base a lo que dijo la doctora Carrió, quiero saber cómo estaba la ropa del cuerpo. Porque si vos me mostrás una fotografía de la ropa, yo te puedo decir cuánto tiempo el cuerpo estuvo en el agua. Ah, con la ropa solamente. Con la ropa. Nunca hay que desvestir... A Nisman lo desnudaron. Claro. Nunca, nunca hay que desvestir a un cuerpo. El cuerpo se traslada vestido a la morgue y en la morgue se hacen los estudios correspondientes porque el cuerpo... La ropa da información. La ropa da información de si te agarraron, cómo entró la bala, la apuñalada, etc. En todo caso, si yo necesito hacer un examen muy específico, siempre se corta por los bordes. Por los bordes de las remeras, por los bordes de los pantalones, para que esa pieza pueda volver a ser armada. Me parece que lo de Santiago, o la persona que haya sido, se va a poder descubrir tranquilamente. No va a haber ningún tipo de inconvenientes. Ojalá pronto sepamos de quién se trata y pronto sepamos quién fue el culpable, qué pasó y como dice la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Hace un muy didáctico y muy valioso lo tuyo. Enseguidita tenemos que hacer un primer corte, pero... Te agradezco. Yo la verdad que es muy importante el aporte técnico que hace Ignacio y que hacen los peritos que realmente conocen. Bueno, además de Abruja, además de Patricia Burrich, viajaron peritos especializados de la Policía Federal. Le pido una reflexión más a ustedes dos y ahora vamos a un corte y después hablamos un poquito de las elecciones. Salvo que hay algún tipo de novedad. Pero un poco el cierre y la conclusión de todo esto, doctora, de esta noche tan... que no vamos a olvidar nunca. Esta noche no la vamos a olvidar nunca. Le quería pedir ese cierre, esa reflexión de parte suya y de parte de la República. Yo creo que para mí, y lo dejo a cerrar a él, es el fin de la impunidad. De la impunidad respecto de lo que sucedió con Santiago, pero también de la impunidad de los muertos que dejó debido. Claro. Esta es la jornada de hoy, ¿no? Usted lee la jornada como el fin de la impunidad en todo plano. Claro, porque cuando se descubre el cuerpo empieza a conocerse la verdad. Claro. O sea, cuando vos no tenés cuerpo es cuando tenés desaparición forzada, que no encontrás nunca, que la gente espera. Claro. Si este fuera un cuerpo, empieza la verdad. Claro. Con la detención de debido, empieza la verdad sobre el saqueo de la Argentina. Es decir que hoy es un día de verdad y justicia. Y no estoy haciendo un uso electoral. Porque la verdad es que la víctima en los dos casos es la sociedad y en un caso particular es un chico. Que además, cuando yo hablo de Chile, es porque él era hippie, él vendía pulseritas y estaba... Hacía tatuajes. A ver, él baja por Villa Pegüeña, hay que entender, bajan esquiando, pueden estar en un lugar del otro. Entonces, los que conocemos la frontera, es fácil decir, mirá, no está en paso de la patria, cruzó al Paraguay. Solo los que conocemos la frontera de este país podemos hablar de algunas posibilidades que otros no pueden hablar sencillamente porque la frontera se les hace enorme. Como creen que es cruzar el río de la plata para ir a Montevideo. A veces la frontera es un paso. Sin duda. Es un caminito, los paseros, ¿me entienden? Dos familiares están de un lado y del otro. Horacio. No, yo sigo consternado con esto, no quiero ni pensar la situación que pasa en la familia, de esta incertidumbre, estas horas, debe ser terrible. Pero, como dijo Lilita, lo importante es que se sepa la verdad y que se sepa rápido. A mí me alentó un poco lo que dijo él, que la verdad que sabe mucho del tema, esto que una autopsia puede saberse en ocho horas. En ocho horas. Con lo cual, de acá mañana a la mañana vamos a tener información. La verdad que eso me dejó un... Que sea él sí, pero no sé si las causas son ocho horas, ¿no? No, las causas... ¿Y los golpes? Se necesitan estudios complementarios. Claro, los estudios complementarios se pueden llevar más tarde. Se puede llevar más tiempo. De microscopía pueden llevar mucho más tiempo. Cuanto antes se sepa mejor y me dejó tranquilo lo que vos dijiste respecto del profesionalismo de este cuerpo. Yo creo que 10 días como mínimo... Creo que es un buen dato esto. Y esto es por lo que estudié yo, es porque miro ahora la televisión, porque saber por qué la gente mata. ¿Por qué la gente mata? Entonces me enteré de todo, de que la víctima habla y de todos los avances. Ahora no toquen al perito de la corte, eso sí, que no esté, ¿eh? En este caso, Elisa, piense en investigación criminal, se dice a quién favorece y a quién perjudica. Claro. Piense este caso a quién perjudica y a quién favorece. Eso es lo que me preocupa. Interesante, ¿eh? Esa mirada política. Por eso digo que esto es muy complejo. Por eso es la importancia de que sepa la verdad lo antes posible. Y que se castigue al que haya sido responsable en el caso de que sea. Y que sea más complejo, no que quede ahí. Claro. El juez debe avanzar sobre todo. A fondo, a fondo. Y aclarar que los mapuches, porque si no la gente cree que son los mapuches, no son los mapuches. Por supuesto. Acá hay gente que está detrás de los mapuches. De un lado y del otro de la cordillera. Enseguida volvemos con la doctora Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. Ya venimos en un día tan particular, tan especial, con tanta angustia y con tanta información. Bueno, por supuesto que estamos con la doctora Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. La doctora venía para hablar de las elecciones, como todos los candidatos que estamos invitando a lo largo de todos los martes y los domingos. Pero la realidad se impone y es una realidad delicada, inquietante, angustiante. Y estamos hablando de ese tema. Pero en función de eso y de las elecciones del domingo. Yo le quería preguntar a la doctora y a Horacio Rodríguez Larreta. Desde el punto de vista político, ¿cuál es la lectura que se puede hacer de a quién más? ¿Cuál es el mensaje para aquel que va a votar el domingo respecto de lo que ha pasado en el día de la fiesta? De lo que ha pasado en los últimos 80 años. A ver, hay una generación, la tuya, ellos vivieron con menos violencia, pero ahora más violencia. Hemos nacido en la violencia. Hemos nacido con compañeros muertos. Hemos nacido con tipos que te ponían armas. Hemos nacido con la patota en las universidades. Hemos nacido con la bomba. Hemos criado. Y con las desapariciones. Entonces creo que es un momento, si lo podríamos usar, si Dios nos hablara, es el momento de elegir la no violencia y la justicia. Pero la justicia y la verdad, y no ceder en toda la verdad. Porque la Argentina a veces encuentra un pedazo de la verdad y tapa otra. Sobre todo los jueces. Estas llegan a un punto, supongamos llegamos a Vudú, no avanzamos sobre Brito. Voy a ponerlo así para que sea claro. Acá, este caso, como el caso Nisman, hay que llegar a toda la verdad. Ahora, miren el aprendizaje. Se mató un fiscal, se encubrió, los encubrieron las autoridades nacionales. No se cumplió ningún protocolo. No hubo ningún reclamo de Comisión Interamericana ni de Naciones Unidas. Yo los conozco, soy amiga y ojalá estén y yo hubiera querido que el comisionado de Naciones Unidas esté en este caso. Ahora, fíjense cómo se aprendió. Se actuó en el primer momento, pero el Estado inmediatamente está actuando de la mejor manera posible. Y me gustaría que lo haga con toda la auditoría internacional. Ahora, que lleguen a toda la verdad. No se puede tampoco. Voy a hablar bien de algunos jueces que trabajan bien. Trabajan sin elementos. Entonces, vos no podés estar con megacausas. Si yo voy a los tribunales de Comodoro Pi, mirá que estoy enfrentada con muchos. Pero yo he visto muchos fiscales con 4 o 5 empleados y 2 secretarios. Así no se puede hacer una mega investigación. Esta de Río Turbio, la de hoy, me acaba de llamar, ¿cómo se llamaba nuestro diputado? Morán. Juan Carlos Morán. Es parte de un desprendimiento de Ercolini de la megacausa nuestra. Claro. Lo que la hizo Morán en nuestra mega... Fue uno de los denunciantes con usted, Morán. De la megacausa conmigo en Río Turbio que hicimos... Y es una derivación que cayó en Rodríguez. Exactamente. Digo, pero si Ercolini hubiera actuado hace mucho con todas las causas, miren todo lo que se hubiera evitado. Pero yo creo que es un momento de esa necesidad. Yo tengo un escrito que se llama El Contrato Moral del año 2002. Que salió el primer libro, uno de los... El primero político, digamos, como el número 15, se llamaba El Contrato Moral. Y decía, si una sola palabra describiera a la Argentina, esa palabra sería la violencia. Si una sola palabra definiría, una sola frase, la salida de la Argentina es el contrato moral y la necesidad de la paz. La paz es el amén judío, es el amén cristiano, que no es un pacifismo inactivo, sino es justicia perseguirás de Isaías. Es decir, miren, hay una frase de Isaías que es maravillosa. Que dice, si no hay verdad y no hay justicia, nunca va a haber seguridad. ¿Entienden? Cuando nosotros reclamamos seguridad, en la impunidad no hay nunca seguridad. Sin duda. Y hay otra frase que a mí me gustaría terminar, es que un país que vive en la noche, hace muchos años, desde que yo me acuerdo, desde que me cuentan, está divisando una luz. Entonces, vayamos a esa luz. Horacio Rodríguez, la recta para cerrar y despedirlo. Tenemos que ir al corte. La importancia de esto es superar la violencia, de construir desde la paz. Leita te dijo a vos, Alfredo, que ustedes fueron de una generación anterior a la nuestra. Yo cuando tenía 11 años, a mi viejo se lo llevaron los Falcon Verde. Se lo chuparon los milímetros. Claro, pero para desarrollistas. De casualidad, de milagro apareció. Pero lo que yo viví esos días, después nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela, o sea, la sentí muy a flor de piel. Seguro. Entonces, la esperanza que tenemos ahora de superar esa situación, de construir en paz, de poder convivir en la diversidad. Es la gran demanda de la sociedad. Es la gran demanda de la sociedad. Estamos pensando diferente, que podamos discutir, digo, no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad para eso, pero este tema es un punto de inflexión en términos de mostrar que se va a fondo, caiga quien caiga en la investigación. Es muy importante para la construcción de esta nueva Argentina en la paz. Los dos más grandes filósofos de la izquierda mundial son Orjaime y Adorno, dialéctica de la Ilustración. Y ellos eran marxistas alemanes, tuvieron que irse. En el 45, y escribieron, al final, nosotros, arrepentidos del estalinismo, descubrimos que el único lugar donde se puede pensar, donde se puede hablar, y donde no hay prisioneros, es la República de la Democracia. Impresionante. Dialéctica de la Ilustración. Cerramos con eso, con Teodora Adorno, él estudió en la facultad. Ya venimos, ya venimos, no se vayan. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, Rodríguez Larreta, gracias a la doctora Carrió por haber venido.